Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, los saludo desde Los Ángeles, California, en este podcast número 6. Creo que sí es el 6, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, esperemos que sí. Yo soy Sergio Antonio Cortés, Zorrilla, también conocido como Rock and Lover. Y les doy la bienvenida a esta su estación favorita, Zorrilla Radio. En esta ocasión vamos a hablar de las muertes más escandalosas, más espantosas, más tristes, más horribles, más dolorosas, no sé, que ha habido en el cine. O por lo menos las que nos vengan en mente. Así es que, bueno, vamos a hablar de eso y si a ustedes se les ocurre alguna, pues igual también la pueden comentar, etc. Y bueno, vamos a presentar a mis colegas en Zorrilla Radio. Adelante, por favor. Estamos preparados y ansiosos por iniciar un capítulo más. Así que, bienvenidos y saludos a todos aquellos que ya nos escuchan y forman parte de esta hermosa estación de radio. ¡Saludos! Chicos, bienvenidos de nuevo una vez más a esto que es Zorrilla Radio desde L.A., L.A. Woman. Desde nuestro estudio de grabación en Los Ángeles, Scandifornia. Y una vez más estamos aquí con ustedes para platicar de todo y nada a la vez. ¡Empezamos! La primera muerte que quiero mencionar es la muerte que tiene el pobre Alien de la película de Alien Resurrección del 97, 99, algo así. Esa escena es horrible, es triste, pero no sé, tiene de todo. Ustedes recordarán la parte final donde el Alien, mitad humano, mitad Alien, está en la nave como polizonte donde entra esta Ripley. Y el caso es de que, no me acuerdo por qué, creo que una bala perdida o por alguna razón una bala destruye un vidrio. Es el temor que todos tenemos cuando viajamos en avión. Y entonces, están en el espacio, creo, y entonces empieza a succionar por el mismo vacío que se crea, no lo sé, al Alien. Entonces el Alien con su cuerpo tapa el agujero. Pero es tan fuerte la presión que empieza a chuparse hacia afuera poco a poco. Y empieza a tener un destino como si fuera carne molida. O sea, su cuerpo empieza a irse por ese pequeño agujero, empezando por la espalda, luego por las piernitas, los bracitos. Lo gacho de todo esto es de que su madre ve a su hijo bastardo, el Alien, lo ve de frente y no le ayuda. De hecho, al final le dice algo, que se muérete bastardo, no sé, creo que esto estoy inventando, pero sí le dice algo horrible. Muérete perra, no sé, no sé qué le dice, pero sí le dice algo muy gacho. Y el Alien se va por el agujero y la parte clímax de la escena es cuando el Alien al final, después de tanto gritar y rugir, hace una cara humana. Una cara triste, una cara que refleja sentimientos. Es la peor cara que uno quisiera ver de alguien cuando se está muriendo. Esa cara triste de voy a llorar, mírame morir. Es horrible, es espantosa. De hecho, esa escena, debo decirlo, me arrancó unas dos lágrimas. Qué espanto, de verdad. Pero bueno, esa es la primera mención que hago. La muerte del pobre Alien. Muy buena muerte, serio. Esa del Alien es épica. No sé si existe una muerte más épica que esa que mencionas. Es muy divertida. Fíjate que yo no vi la película de Alien, pero recuerdo que ese día tú la debiste de haber puesto. Me dijiste, mira Cris, ven a ver. Nada más vi esa parte donde mueren, matan al jodido Alien. Lo mejor es su cara. Mira su cara, su cara de humano. Cómo se queja. Y sí, creo que Ripley debió de haber dicho eso. Sí, es muy común en su personalidad tosca. Muy buena escena. Pero será mejor que la de Robocop. En la película de Robocop de 1984, debe ser en ese año, estoy totalmente seguro. El villano de Robocop cae, creo que cae de... ¿De dónde cae? Creo que de un tercer piso, cuarto piso. Y cae a un estanque de ácido. Estanque en la calle, no, no sé, en un carro que llevaba ácido. Y sale todo gelatinoso y después, o sea, todavía el director de Robocop, que no sé quién habrá sido. Es un son of a bitch porque se le ocurrió hacer una película tan densa que ni siquiera se compara con la que... La de la actualidad, la de la actualidad es parásisis, la de los ochentas es la efectiva o noventa, no, no tengo ni idea. Pero esa muerte sí deja marcado, nosotros la vimos cuando éramos chavillos, sale del pozo de ácido. Estado acá como boligoma y mientras se va deshaciendo, pasa un carro y se lo lleva. Es una muerte tremenda. Espero que Bane tenga algo mejor para este ranking. Sí, es la onda de la muerte del alien híbrido de la cuarta parte de Aliens. Se llama La Resurrección. Sí, efectivamente es chupado por un pequeño agujero que la verdad no recuerdo por qué se produce. Pero sí, efectivamente tiene una muerte dolorosísima, horrenda y brutal. Y no recuerdo que Ripley haya dicho algo así como, muévete hijo de perra o algo así. No, lo que sí recuerdo es que el alien híbrido hace una carita tierna, así como diciendo, mami. Y Helen Ripley le contesta algo así como, perdóname mi amor, pero tienes que morir. Algo así hace un rostro también un poco apesadumbrado y triste por ver cómo está sufriendo su pequeño. En fin, una de las muertes más horrorosas que hemos visto en la pantalla grande. De hecho, no tenía por qué morir así, ni nada. Agradecemos una vez más que los aliens no tengan ojos y no podamos ver el sufrimiento en su mirada. Así como nos sucedió con este alien híbrido. Y sí, la muerte gelatinosa del malhechor en Robocop. Sí, efectivamente, tampoco se me... Bueno, no recuerdo, creo que eso es en la parte final de la película, donde se enfrentan en una especie de fábrica. Y uno de los tipos cae en un tanque lleno de ácido, que me imagino es una fábrica que vende ácidos o algo así. Es el futuro, no es muy importante decir o explicar por qué hay ácido en esa zona, pero lo hay y el tipo cae ahí, después logra salir. Y sí, sale gelatinoso, incluso con un poco la lengua de fuera, me parece. Ay, qué asqueroso. Más bien es asqueroso, es una de las muertes asquerosas, porque sí, efectivamente, pide ayuda a sus amigos. Y los corretea y sus amigos le manotean como, ¡Quítate, quítate, das asco, asqueroso! Y luego ya pasa un auto y lo despedaza. Es un fatality horrible y brutal. ¡Asqueroso! Bueno, la muerte que yo propongo es horrorosa, ¿eh? No creo que estén muy preparados para escucharla, mucho menos para imaginarla. Es asquerosa, es nauseabunda y llena de sudor. No estoy, no recuerdo, la verdad creo que apareció la película en Operación Dragón. Es aquella película donde Bruce Lee entra a una especie de torneo de artes marciales, donde sale O'Hara, y que es un tipo barbón, gringo o europeo, no estoy muy seguro. Y tienen un combate ahí. Bueno, el caso es que, eso no viene al caso. La muerte es la siguiente. En la película, Bruce Lee es como una especie de espía, y dentro de la fortaleza esa, él hace su labor de reconocimiento en la noche. Total que el tipo malo al siguiente día se entera de que alguien estuvo por ahí merodeando, y decide castigar con la muerte a los guardias, que nunca pudieron parar a Bruce Lee ni lograr entregarlo. Entonces, la muerte de uno de esos tipos consistía en que Chong Lee, no sé si lo recuerden, es el malo de la película de Contacto Sangriento, no sé cómo se llama el actor, es un tipo fortachón, y va y agarra a un tipo, lo carga como si fuera un bebé, y acto seguido lo empieza a estrujar en sus brazos. Es una de las muertes más horribles, porque la cara del pobre tipo, es de un horror asqueroso, impresionante, pobre tipo vietnamita o asiático, su cara enferma, dientón, y se ve como Chong Lee lo está apretando en sus musculosos brazos, y lo aprieta y lo aprieta, hasta que le rompe en pedazos por dentro, es asquerosa. Y luego aparte Chong Lee mirándole los ojos, y el otro tipo con su cara hasta le decía, ¡Ah! 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 No, no manches, ¡Qué asco! Es una de las peores muertes en la historia del cine. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja! Tienes mucha razón, Emanuel. La muerte por el abrazo de Chong Lee, es de lo más épico que hay. No sé cómo no se me ocurrió a mí. Muy buena es, este... Lo regresa a la infancia. Yo creo que es de una de las muertes más espantosas del mundo, porque si bien tu mamá te carga de esa manera, es un momento emotivo. Este hombre le destruyó la infancia. Chong Lee es un desgraciado desalmado. Lo aprieta con tanto dolor. Y el otro... ¡Oh! 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 ¡No, ma! Muere lentamente, recordando a su madre. Ese Chong Lee es un hijo de la chingada. Y cómo no. Yo recuerdo que en Alien sí, este... Perdonen que siga debatiendo Alien, pero sí recuerdo que esta Ripley sí, este... Sí mandó la chingada a su... A su hijo bastardo de Alien. Hasta se le cambió la cara a Samuel Lee Jackson. Le salió lo negro a Ripley. Y este... Por obvias razones, odiaba a ese engendro que... Que tenía parte de su... De su ADN. Y... No sé qué muerte es más desastrosa. Yo creo que va ganando el abrazo de Chong Lee. El abrazo de Chong Lee es épico. También, ahora nos vamos a un momento... A momentos de muerte terribles. Yo creo que los dos momentos de muerte más tremendos en la historia del celuloide. Una es Holocausto Caníbal, que es una cinta, creo que ochentera. Muy, 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 muy fuerte. Más fuerte que el centípede humano. Luego hablaremos de películas desastrosas y, este... Asquerosas. Pero bueno, Holocausto Caníbal y Old Boy. Old Boy. Esas dos películas tienen muertes desastrosas. ¿Por qué? Porque son reales. Pero, eh... No son humanas. Son de animales. En Holocausto Caníbal... Eh... Es un grupo de estudiantes que van al Congo, África, wherever. Y, este... Hacer un documental sobre las costumbres. En ese camino encuentran una tortuga. Hasta tiene el nombre... El nombre de la raza de esa tortuga es muy bonita. Pero, bueno, eso no viene al caso. Bueno, sí. Para que se imaginen la tristeza de esto. Entonces, este... Atrapan a esta tortuga, la abren, le botan el caparazón, la matan terriblemente. Sí, sí. Y eso se ve. Y eso es, este... Real. Y, incluso el director fue llamado al... Al juzgado por semejantes escenas tan tremendas que es Holocausto Caníbal. Nunca la vean. Nunca la vean. Y... Old Boy, que es de Wu Panchak o Pachanguk. Wu Panchakuk. Son franfrun. Este... Hace otra escena de las más impactantes. La muerte de un pulpo. Un pequeño pulpito. El protagonista... Se va a uno de estos, este... Restaurantes chinos. ¿Es en China o en Japón? No lo sé. Tal vez China. Y entonces, en el menú pide un pulpo. Le traen el pulpo. Lo agarra con los dos, este... Palitos. Toma de la cabeza el pulpito y se lo mete en la boca. Esa escena es real, totalmente real. El actor se está devorando en vivo un pulpo. Entonces, este... Hasta podemos ver como los tentáculos rodean la boca y como que empujan. No, 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 es desastroso. Esas dos muertes, este... Animales son de lo más, este... Terrible en el mundo del... Del celuloide. Ay, güey, no friegues. Bueno, vamos por partes. Veamos. La muerte en brazos de Chongly. Sí, es horrible. De por sí, el actor es un cabrón. Creo que ese güey es de esos que... Aparte de que no sabe tu idioma, si trataras de razonar con él, no te va a entender. Él te va a abrazar y te va a chingar. Así es que sí, simplemente si lo ves, este... Aguas. Entonces, sí, esa muerte es espantosa. ¿Cómo te mata? Un abrazo mortal. Y lo último que ves antes de irte al infierno es la cara de ese... De ese maldito Chongly, el inmortal. Ha salido películas desde... Sale con Bruce Lee, con este Jackie Chan, con... El Van Damme sale... Hasta sale en esa película nueva de... De los indestructibles, sale en todos lados. Bueno, es un inmortal. Gran muerte. Qué bueno que lo mencionas, Emanuel. Bueno, y las que mencionas tú, este... Híjole, si están muy ganchas. Esas muertes son impactantes. La muerte de la tortuga. De hecho, en esa película de Holocausto Caníbal es muy buena. Pero qué bueno que no la recomiendas. No porque sea mala, sino porque es muy buena y es impactante. Y no cualquiera podría verla. Entonces, sí, vamos a evitar que la gente se traume. Entonces, no tiene caso agregar más. Simplemente de que hay muertes en esa película, pero muertes reales. En fin. Y la película de Old Boy, si no me equivoco, es coreana, ¿no? Es coreana la película. Sabes que ni china ni japonesa. Pero bueno, hasta donde yo sé es coreana. Y sí, bueno, ahí hay muertes también muy terribles. Bueno, vámonos a otra muerte. Una muerte horrible que mucha gente no lo ve así. Pero nosotros nos dimos cuenta de la profundidad de ese asesinato. Bueno, en la película de Star Wars, el episodio 3, si no me equivoco. O 2. No, creo que es el 3. Sí, es el 3. Mace Windu, el Jedi negro, es de los más cabrones. Es un rey en el láser, en el arte de la batalla, cuerpo a cuerpo. Usando la energía o a sablazos. Bueno, ustedes recordarán la parte en la que está con este... Siempre olvido su nombre. Sid Vicious. No me acuerdo cómo se llama el emperador. Está con él y empiezan a luchar. El caso de que de repente el Lord Vicious le lanza rayos. Y lo empieza... Él lo detiene con su sable láser. Y entonces Anakin, el estúpido de Anakin, está ahí viendo. Y empiezan ahí a... No, es que él es un traidor. No, es que la chingada... Y total, Mace Windu le regresa los rayos. Y empieza a quemar al enemigo de esta saga. Y él empieza a gritar y llorar. Total, este Anakin, en un momento desesperado por salvarle la vida al emperador malo, con tal de ayudar a su novia, a su esposa, mejor dicho, le corta la mano a Mace Windu. Justo antes de que Mace Windu mate al gran emperador oscuro. Entonces le corta la mano con la que... No manches, con la que ha vivido toda su vida. Ah, qué tontería, dije. Bueno, le corta la mano y luego el emperador lo electrocuta con sus rayos esos demoníacos. Y negrito Mace Windu empieza a quemarse y a llorar. Y se quema y se hace más negro y después lo avientan hacia el vacío porque están peleando en un edificio, en un cuarto donde hay mucha altura. Entonces sale volando. Imagínense, sin mano, totalmente quemado, quizá con los huesos rotos, cae encima de un edificio alto, una azotea o algo así. Lo gacho es de que jamás se vuelve a saber nada de él. Posiblemente sigue vivo, siguió vivo y se quedó ahí tirado en la azotea donde nadie lo vio. Al día siguiente con el sol empezó a insolarse y luego los cuervos le comieron sus ojos. No sabemos la suerte de Mace Windu, pero sí supimos que su final fue en una azotea, en el anonimato total. Así es, Sergio. La muerte de Mace Windu, el más grande experto peleador en el sable láser, fue de las muertes más catastróficas en la saga de Star Wars. Fue la que más triste me puso porque era un cabronazo. Enfrentarse al emperador y aparte, el emperador es chingón, es mega chingón para la pelea. Pero Mace Windu es el maestro. Y entonces, el idiota de Anakin, es un idiota Anakin, eso es un hecho. Hasta que se invierte en Darth Vader, pues va, bueno. No tengo mis dudas, yo creo que es un idiota. Pero, este, sí, la forma en que le vuelan la mano, lo electrocutan y luego lo mandan a volar a las azoteas. En los tendederos, este, Ewok está cabrón. O sea, no, 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 se mancharon con negrito, lo hicieron más negrito. Pasas de lanza, no respetas al maestro, no, no. Otra muerte muy cabrona es la de... Esta va en la pantalla chica en series. Un pequeño apartado, pero es que es una muerte atroz. La muerte del príncipe de lanza de sol en Juego de Tronos. Algo así va a la rola. Pero es que es esa muerte, pobre Oberyn, Oberyn. Uno de los que le podían hacer segunda al enano de los Lannisters, con ese carisma. Un gran carisma de este príncipe de lanza de sol. Este, Oberyn se enfrenta a la montaña que cabalga. No ese apodo, simplemente oyendo el apodo, la montaña que cabalga. Te cagas. Oberyn no se cagó, dijo, venga, pues vamos a pelear. Con un acento acá bien chingón que tiene el actor. Pascal. Chishalala Pascal. Este, se enfrenta a la montaña en un duelo a muerte. Este, para él, su motivo de él es vengar la muerte de su hermana. Creo que es de su hermana. Nada sabemos seguro realmente. Somos los expertos en nada, que hablan de todo. Este, se enfrenta a la montaña con grandes acrobacias, grandes destrezas. Pelea muy bien contra la montaña que es súper fuerte. Este, pierde la lanza, le mandan otra, gira, ríe. Este, todo es un, este, un carnaval para él. Le vuela los tendones de una pierna a la montaña. Lo ensarta en el suelo. Perfecto. Pero Oberyn se descuida. Oberyn, este, cae en su propio monólogo. Di el nombre, di su nombre de su carnala. Y entonces, este, en un descuido, cuando voltea a ver a su prometida, se le queda viendo así. De, ¿cómo ves? Ya le reventé la madre. Y entonces la montaña le jala el pie, lo tira. Le da un terrible golpe en la cara que le vuela a los dientes. Pobre Oberyn. Pobre Oberyn Martell. Este, lo levanta. Lo voltea y luego le clava los, los dedos en los ojos. Qué escena tan espeluznante. Mientras hacemos los gritos de, agonizantes de, de Oberyn. Mientras el otro dice, él y a Martell. Ja, ja, ja. La maté, la violé. Y quién sabe qué. Y el Oberyn gritando, gritando. Hasta que de la prisión de sus grandes manazas de la montaña, le estalla el cráneo a, a Oberyn. No, una escena, una de las escenas más gore que he visto en la tele. Es muy, muy, muy buena. Y muy triste, este. Eh, sí. Déjenme llorar en paz. La muerte de Oberyn Martell. Sí, aunque es de una serie, no de una película. Ciertamente es una muerte espantosa. Que habría que ver. Es este, un spoiler del tamaño del mundo lo que te acabas de echar. Pero está bien, está bien. Por eso aquí, puro cabrón, tiene que estar escuchando estos podcasts. Y solamente los cabrones ya vimos y, y, y leímos libros. Y ya no nos preocupamos porque es manera, no hay manera de que nos. Ah, bien, tiene un spoiler. Así es que, sí, esto no es nuevo para muchos. Para quien sí, pues ya se chingo. Pero, pero sí, es una, una escena impactante, terrible. Eh, todo el contexto que trae esa parte es lo que te hace llorar. Junto con el enano, eh, Gimli, o no me acuerdo cómo se llama. Ja, 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 qué asco. Acabo de recibir ahorita un mensaje vía telegrama. Porque somos un poco hipsters. Es, es más orgánico el telegrama. Tiene más, este, más espíritu, más, ¿cómo podría decirlo? Más sabor el mensaje. Que me manda Sergio y dice, Oldboy y Mace Windu. Sí, exactamente. Se me olvidó totalmente. Bueno, Oldboy es demasiado desagradable. Creo que es una de las partes más desagradables de la película. Sí es cierto, cuando se come el pulpo. No, no manchen. ¿Por qué hacen eso? Por eso nadie los quiere a los coreanos. Dios, qué desagradable. En fin. Este, sí, sí, me acuerdo. Creo que eso había estado sellado en mi memoria desde hace varios años. Cuando vi la película. Y no lo había recordado hasta ahora que lo mencionó Chris. En fin. Sí, muy desagradable. No la vean. O cuando, si ven la película que es bastante buena. Adelántenle cuando vean que se acerque ese momento. Es muy asqueroso. Muy desagradable. Y ahora hablando sobre lo de Mace Windu. Híjole, es una de las muertes más emblemáticas del universo Star Wars. Sí, sí, es cierto. Es, este, horrible como queda el cuerpo masacrado de Mace Windu. En los tendederos de los Yadorats. Es, es horrible. Es asqueroso. Pero igual y no murió. Nadie ha dicho, nadie ha encontrado el cuerpo. Igual y lo podemos ver a Mace Windu en los episodios 7, 8 y 9. Sería genial, ¿no? ¿Ah? 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 Bueno, sí, retomando lo de las muertes horribles. Llegamos a la muerte del príncipe Oberyn Martell. Interpretado por Pedro Pascal. Sí, es asquerosa. Cris ya la mencionó a detalle. Prácticamente nos relató palabra por palabra el guión de la escena. Entonces no hay nada más que decir. Salvo que sí fue aterrorizante. Fue horrible. Yo me tapé la cara cuando vi ese capítulo. Y nunca lo voy a olvidar. Fue muy desagradable lo que le pasó. Y sobre todo porque le ocurrió a uno de los personajes más carismáticos que ha pisado Juego de Tronos. Ahora vamos con la desagradable noticia de la muerte de la tortuga en Holocausto Caníbal. Una película muy polémica. De hecho fue Sergio quien me comentó sobre esa película que hablaba sobre muertes reales. Y por las cuales se había llevado a juicio al director o al encargado de todo este drama asqueroso, nauseabundo. Y que espero nunca ninguno de ustedes vea. Yo no planeo verlo. Y me basta con imaginar lo que ya ha platicado Sergio y Chico. Chris Stunem, Chris Danja, etc. En fin, bueno, eso con respecto a la muerte de animales. Bueno, yo también tengo mis propias escenas asquerosas, nauseabundas. Y ahorita que estamos hablando de animales, ya que veo que se están poniendo algo funkys con eso. Yo tengo, o me viene a la cabeza, el recuerdo de la película Anaconda. Donde me parece que es John Boyd, el papá de Angelina Jolie. El tipo ese de los labios raros. Que me parece que hace del malo de la película. No sé si fue en la 1 o en la 2. Pero la Anaconda empieza a tragárselo completito. Y hay una toma que hacen por dentro del cuerpo de la Anaconda. Donde se lo está tragando. Y mientras lo traga de cabeza, el tipo va gritando por dentro. Que desagradable, que horrible. Este, es un momento asqueroso y claustrofóbico. Después, a la Anaconda como que le hace mal en la pancita y lo rejurgita. Pero el rejurgitarlo, lo hace a medio digerir. Lo cual hace que esto sea todavía más desagradable. Es una escena horrible. Y la muerte también es horrible. Y bueno, ahora, también de una vez. Ya que estamos hablando de animales y las muertes que provocan. Viene a mi mente una escena asquerosa. Es horrible. Es una pesadilla hecha realidad. Es sobre la película King Kong. Cuando los tipos estos que van en busca del simio. Bueno, no sé si van en busca de él. Bueno, aparecen en esa isla maravillosa. Donde hay gigantes y animales prehistóricos. Caen en una especie de barranco. Que es dominio total y absoluto de los insectos. Y, Dios, que asqueroso. Este es uno de los momentos más... No sé, es brutal, es violento. Es de muy mal gusto ver como salen esos grillos. Y empiezan a atacar al pianista. Y luego hay otros que atacan a Jack Black. Pero el que lleva la peor parte es el marino. O no sé qué es. Que le tiembla la cara cuando empieza a darse cuenta. Que salen unas como sanguijuelas asquerosas. Y empiezan a querer devorárselo. Y es muy desagradable. Le comen la cara, la cabeza. Y los insectos que... Qué asco, qué asco. Es una pesadilla, como ya lo dije. Hecha realidad. Todos odiamos a los insectos. No deberían de existir. Ellos no tienen alma. En fin. Oye, cualquier muerte en la que tú seas comido por un animal, el cual te va a vomitar después, y tú puedes todavía mirar a los ojos a ese animal, no, 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 es este... es grotesco. Qué asco. Pero sí, esa muerte de la anaconda devorando al fulano, es terrible. Y la otra muerte, también de los insectos. Qué gacho, morir porque cientos de grillos gigantes te empiezan a devorar. Sí, cierto, ya se me había olvidado de esa parte. Qué gacho, qué horrible la isla. O sea, ¿para qué van allá si saben que hay muchos animales, cabrones? Emanuel relata. La isla de King Kong como una isla maravillosa, no sé. Cuando lo decía yo me imaginé, dije, isla maravillosa solo si te recibe tatú, o no sé, cómo se llama ese enanito de una película también maravillosa, de una isla. No sé si exista. Sí, creo que sí. Este... La de la anaconda. No manches, nuestras muertes retro. Tenemos mucho ranking retro aquí. Es que antes el cine era diferente. Antes, este... Entre más asombroso era, más locotrón era. Pero creo que en la actualidad también sigue existiendo esto. Dos muertes épicas también. Igual de... Difícil de olvidar. La primera es graciosa. Creo que se lleva la película. Estoy hablando de Zombieland. Zombieland, este... Unos chicos sobreviven al holocausto zombie. Y entonces andan deambulando por Estados Unidos. Buscando el paraíso prometido donde todavía existen más humanos. Entonces estos chicos pasan por Hollywood. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena escena, no mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El cabronazo este de Arizona, no me acuerdo cómo se llama, este... Agarra un mapa de estrellas y dice... ¡Ya, ya sé a dónde los voy a llevar, cabrones! Los lleva a la casa del gran Bill fucking Murray. Aplausos. Y entonces... Llegan y empiezan a invadir su mansión. Juegan, cotorrean y todo. Se beben su whisky y así. De repente se encuentran... A un Bill Murray, este... Zombie. Pero solo dos de ellos, Arizona y Wichita. O no me acuerdo cómo se llaman los dos, este... Chicos. Y este... Y se les aparece. Y los espantes le dicen... No, 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 tranquilos. No soy un zombie. Solo me disfrazo de zombie para que los zombies no me hagan nada. ¡Oh, eres el mejor, Bill Murray! Y ya cotorrean y todo, ¿no? Los otros dos chicos que se encuentran en la mansión ni siquiera han visto a Bill Murray. Entonces están cotorreando. Los otros dos chicos se van a la sala de proyección personal de Bill Murray. Y empiezan a ver, este... Ghostbusters. Y entonces, este... De repente le dice Bill Murray... Espérenme, espérenme. Vamos a espantarlos. Y Arizona se les hizo una gran idea. Y entonces... Bill Murray aparece como zombie haciendo ruidos. Entonces... Uno de los chicos que no había visto a Bill Murray como zombie... Se espanta, agarra el escopeto y le dispara en la panza. Una muerte trágica. Bill Murray muere, pero no muere al instante. Todavía le piden disculpas. Perdón, señor Murray. No, no, no debí de haber hecho esa broma. Y después muere haciendo un ruido de... Lo cual causa una última ola de risas. Hasta una de las protagonistas empieza a reír. No deberías de reírme, pero es gracioso. Es una gran muerte épica. Solo zombie land, chicos. Solo zombie land. La otra es la más asquerosa que he visto. La más espeluznante. La que nadie debe de ver. Nadie debe de ver. Se trata de Centipide... Centipide... De Centipide Humano 2. O sea, en la una hay muerte. Hay una muerte espantosa, pero no se compara con esta. No, el director cuando decidió hacer Centipide Humano 2 dijo... No, vamos a hacer algo más grotesco. Yo sé que puedo más. Entonces decide hacer la película en blanco y negro. Y con un grano de grabación muy atroz. O sea, es denso. Se notan los puntos en la pantalla. Negro. Un contraste tremendo. Y entonces, en esta cinta, el asesino que intenta recrear... Lo que vio en la película 1 del Centipide Humano. Hacer un Centipide de más personas. Junta a muchas personas. Las secuestra y las une en este experimento. Al final de la película... Les cuento el final porque no la van a ver. No quiero que la vean. Solo escuchan esto. Entonces, una de las participantes del proyecto Centipide Humano es... Participantes como si fueran por su propio pie. Es una embarazada. ¿Qué espantosa es? Es una embarazada ya de 9 meses. Tengo que prenderme un cigarro porque esto es fuerte. Y entonces, la chica logra escapar. Se logra desprender del Centipide Humano. Y corre. Y encuentra el carro. Un carro. El carro del asesino gordo, espantoso. Pelón, ojos de sapo. Entonces, ya se imaginarán al asesino correteándolo. Y entonces, la morra logra subirse al carro. Y entonces, la desesperación no lo puede abrir. No lo puede hacer avanzar la camionetita. Entonces, es tanto el esfuerzo que hace que en ese momento da a luz a su hijo. El hijo nace y cae donde están estas ondas de velocidad de las palanquitas. Esto es muy atroz. Ni siquiera lo puedo contar. Ah, entonces, digamos que muere aplastado el bebé. En esa también desesperación la mujer no se da cuenta. Está intentando arrancar. El bebé ya está por ahí y muere. Muere pisoteado. Es la muerte más atroz que conozco en el celuloide. Que tengan bonitas noches como dice Dross. Dross a Razznack. Un saludo acá, mi carnal Dross. En donde quiera que esté el cabronazo. Ay, güey, te manchaste porque dijiste dos películas contrastantes, pero geniales. Y sí, la muerte de Bill Murray es épica. De hecho, el actor X, pero creo que el actor se volvió de culto, Bill Murray, por esta película donde se interpreta a sí mismo y su muerte. Esa muerte es genial. Por estar jugando a ser un zombie, lo matan. Sí, es muy graciosa su mansión. Bueno, es muy graciosa. Y sí, lo recordaremos a Bill Murray. Daríamos un minuto de silencio, pero no hay tiempo. Bueno, sigue la del Cien Pies Humano 2. Como bien dices, la 1 es tremenda, la 2 es un nivel de gore mayor. De hecho, bueno, he visto varias películas densas, incluso como la que mencionabas del Holocausto Caníbal. Pero esa del Cien Pies Humano 2 rompe barreras. Es crudísima, es grotesca, es nauseabunda. Es totalmente no recomendable para nadie. A menos que les guste este tipo de cine, porque la película está muy padre. Bueno, a mí sí me gustó mucho. Pero sí tienes varios momentos donde quieres vomitar. Y esa muerte, de hecho hay muchas muertes. Iba yo a platicar la muerte donde matan a... Creo que mata a su madre. Mata a su mamá de un escopetazo en la jeta y la tiene en el comedor y come con ella y platica con ella. Pero la mujer ya está muerta y con la cara despedazada. Esa muerte es horrible. Pero no, creo que sí, se lleva las palmas la muerte del recién nacido bajo los pies de su madre. Es horrible. Esa muerte es mal. Es mal. De hecho ya me enfermé. Bueno, yo me despido. Ya nos vamos. Les pedimos que si tienen ideas nos los dejen en sus comentarios en Facebook. Si no, donde quieran, en YouTube. Le pueden dar like y seguirnos. Suscríbanse al canal, etcétera, etcétera. Ahí nos vemos. Voy a vomitar. Está muy bueno tu último audio. Nomás. Para poder reír. Más tu final. Estuvo buenísimo. Ay, no manches.